Oye, oye, me han hecho que pases pastillas. ¿Cuántas quieres? Bueno, quería una, pero es que no tengo pasta. Da igual, toma. ¿Quieres un poco de popper? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Dónde estabas? No te encontraba. Esperándote. Joder, pero qué con lo con que llevas, tío. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? No, 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 no. ¿Cuántas quieres? ¡Gracias!